Hoy vamos a preparar estos deliciosos taquitos a vapor. Aquí en Monterrey es muy común ver en algunas esquinas puestos de estos taquitos mañaneros. Se acompañan de repollo rallado, una salsita cremosa y de un refresco bien helado. Son una verdadera delicia. Aquí también te voy a dar la receta de la salsa. Vamos a ver los ingredientes. Para esta receta voy a estar usando 150 ml de aceite, del que tú gustes poner, 5 cucharadas de manteca de puerco, 8 piezas de chile guajillo, una cebolla grande, 5 dientes de ajo y una cucharada bien copeteadita de comino. En este recipiente voy a poner a calentar los 150 ml de aceite y aquí mismo voy a agregar las 5 cucharadas de manteca de puerco. Ya que se haya disuelto la manteca, enseguida voy a poner el chile. Aquí ya lo desvené, lo partí en trocitos y lo voy a poner aquí junto con la cebolla, partida en trocitos y los 5 dientes de ajo. Y voy a estar meneando constantemente para evitar que se me quemen. Porque si eso pasa me puede amargar el concentrado que vamos a preparar. Aquí como podemos ver ya está el chile doradito, la cebolla y el ajo. El chile ya soltó un colorcito que lo necesitamos para los tacos. Este aceite lo vamos a reservar para más adelante. Y ya que estos ingredientes quedaron sofritos, ahora los vamos a llevar a moler. Aquí vamos a agregar la cucharada sopera de comino. Vamos a agregar agua a modo de que puedan molerse. Ahora sí, ya que tenemos este concentrado, que huele delicioso, lo vamos a reservar para más adelante. Aquí tengo 5 papas medianas cocidas. Este es uno de los guisos que voy a preparar mis taquitos. Los prepararé de frijol, chicharrón y papa. Estas las cocí solo con agua y sal. Las voy a estar moliendo así con el machucador de frijoles, sin agregar nada de líquido. Solo con el que agarró la papa en su cocimiento. Y ya que la tengo molida, voy a agregar un poco del concentrado que tenemos reservado. Vamos a agregarle, aquí ya es a gusto de cada quien para que tome color y sabor. Si se fijan aquí la papa no está completamente molida, trae trocitos de papa entera, que eso es lo rico de los taquitos. Ahora sí, lo que le voy a poner es un poco de sal, pero la sal ya depende de cada quien. Lo que sí te recomiendo que lo pongas un poquitito pasadito, ya que la tortilla no trae nada de sal y para que no nos vayan a quedar los taquitos desabridos. Aquí en esta cacerola puse un poco de manteca de puerco, aquí voy a poner un litro de frijoles cocidos. Como puedes ver no tienen tanto caldo y así los voy a ir moliendo. También agregaré un poco de este concentrado. Voy a revolver muy bien. Hasta que tome la consistencia que quiero. Voy a agregar un poco de sal. Mira, aquí te muestro como estos frijoles todavía no están en su punto para estos taquitos. Tienen que quedar así con esta consistencia. Mira, cuando pasas la cuchara y la pasas por la cacerola y no se une tan rápido, ese es el punto que deben de llevar los taquitos. El siguiente guiso que prepararé es el de chicharrón prensado. Yo conseguí este, que viene así en trozos, pero yo lo voy a estar picando muy finamente. Aquí lo voy a poner a dorar. Y ya que vea que soltó la grasita, también le voy a agregar de este mismo concentrado. Este chicharrón no necesita ni cebolla ni nada más. Con el concentrado que tenemos, ahí lleva la cebolla molida para las personas que no les gusta y no anden expulgando los trocitos de cebolla. Así ni cuenta se dan de que ya la tiene. Le voy a estar agregando un poco de sal. Y voy a estar probando hasta que quede a mi gusto. Aquí te vuelvo a mostrar que es el punto que deben de llevar los taquitos para que el guiso no se salga al momento de estar a vapor. Este chicharrón ha quedado listo. Yo voy a estar utilizando estas tortillas. Estas ya vienen así dobladitas. Ya las encuentras así, aunque las encuentras frías porque es difícil encontrar recién salidas. Pero lo que voy a estar haciendo es ponerlas en el microondas por dos minutos hasta que se suavicen. Si no las consigues así como las mías, puedes utilizar la tortilla normal. Igual las metes al microondas en una bolsita por dos minutos para que se suavicen. Ahora sí vamos a utilizar el aceite que teníamos reservado. Yo lo colé para que quedaran aquí las impurezas. Y ya con el guiso de papa, chicharrón prensado y frijolitos refritos, ahora sí vamos a preparar los tacos. Aquí tengo el aceite caliente. Aquí lo tengo a temperatura media. Tiene que estar el aceite caliente para que no se partan las tortillas. Así agarro la tortilla, le doy una pasada por el aceite y le pongo el guiso. Te recomiendo que uses tortillas amarillas, son las que son más resistentes al calor. Hago lo mismo, la tortilla le doy una pasada. No tiene que quedar completamente empapada de aceite. Con una pasadita que le des, con eso es suficiente. Aquí voy a preparar uno de chicharrón. De frijolitos. De papa. Y así lo voy a estar haciendo hasta terminar. Ya una vez que terminé, en esta vaporera voy a poner un litro de agua a calentar. Ya que se empezó a calentar, ahora sí le voy a poner esta vaporera por encima. Le voy a poner dos trozos de papel aluminio en forma de cruz. Así como lo estás viendo aquí. Recuerda que el agua está caliente, la que tengo aquí abajo. Y algo muy importante. Para el éxito de estos taquitos a vapor, es que ya puestos aquí en la vaporera, no dejes por ningún motivo que se enfríen. Siempre debes de mantenerlos calientitos. Porque al momento de dejarlos enfriar, se empiezan a partir o se hacen duros. Esa es la clave para que estos taquitos a vapor siempre se mantengan suavecitos. Y no se parta la tortilla, es que no los dejes enfriar. Y aquí que acomode todos los tacos. De este lado acomode los de chicharrón y del otro lado los de papa y frijolitos. Ahora sí, los voy a cubrir con este aluminio. Tratando de dejarlos muy bien tapaditos para que no se escape el vapor. Los voy a tapar y los voy a dejar por 20 minutos. A fuego mínimo. Mientras tanto vamos a preparar la salsa. Aquí tengo medio kilo de chile jalapeño. Una mitad de cebolla mediana. Cinco dientes de ajo. Unas ramitas de cilantro. Y un poco de aceite. En este recipiente voy a poner a cocer los chiles. Ya les quite el rabito. Aquí mismo voy a poner la mitad de cebolla. Y los cinco dientes de ajo. El cilantro y el aceite lo reservamos para más adelante. Ya que están los chiles muy bien cocidos junto con el ajo y la cebolla. Apagamos el fuego para que se enfríen un poquito para poder moler. Ya que enfriaron un poquito los voy a poner en el vaso de la licuadora. Ahora sí voy a poner las ramitas de cilantro. Y voy a poner un vaso de agua a modo que se puedan moler. Agrego una cucharada de sal. Y ahora sí lo llevamos a moler. Aquí mientras se está moliendo poco a poco voy a agregar un poquito de aceite. Hasta conseguir la cremosidad que deseo. Y ahora sí ya que está bien molidita esta salsa ha quedado lista. Ya que pasaron los 20 minutos ahora sí vamos a revisar estos taquitos a ver cómo están. Como podemos ver aquí ya están listos. Ya están sudaditos. Si pudieran percibir el delicioso aroma que despiden estos taquitos a vapor. Aquí ya tengo listo repollo rallado, zanahoria rallada con un poquito de cilantro picado. ¿Qué es con esto que se acompañan estos taquitos? Aquí los voy a sacar. Miren, aquí está el taquito muy completo. No se parte. Está enterito. Y ahora sí vamos a preparar para que vean cómo se disfrutan aquí estos deliciosos taquitos a vapor. Se les pone el repollo, la salsita y a disfrutar. Espero que los prepares con esta receta muy práctica que te di. Son fácil de preparar y quedan deliciosos. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dímelo con un like y comparte para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas recetas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.